Acuero Michin ya se encuentra con sus puertas abiertas a todo el público, con todas las medidas de bioseguridad para garantizar el bienestar y la salud de todos sus visitantes. Cumplimos los requisitos de las autoridades federales, estatales y municipales, que a lo largo de su recorrido van a encontrar diferentes estaciones donde van a poder desinfectar sus manos. Y en cada 15 a 20 minutos todas las áreas están siendo desinfectadas de forma continua y el uso obligatorio de cubrebocas es algo básico y que salvaguardamos siempre aquí en Acuero Michin. Aprender y llevarse ese mensaje de acciones de cómo contribuir a la conservación del medio ambiente.